Baby Shark Brooklyn Bebé King Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa turuduturú! ¡Tu largo cuello turuduturú! ¡Está recto turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando Estoy muy avergonzado Ay, no pasa nada Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más ¡Todo listo! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito Como mis manchas, por favor El azul me queda muy bien Te rex Duru, du, 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 pierna rota Duru, du, 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 está sanando Duru, du, 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 ya está bien ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien Que tengan un regreso seguro a casa ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¿Qué está pasando? ¡Qué miedo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Muah! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, 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 que eres una cosita, que cosa es Veo, veo, algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez, ¿un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, que eres una cosita, que cosa es Veo, veo, algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda! ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñi! ¡Oh! Veo, 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 ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes! ¡Soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Rar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!